Las cámaras del Gordo y la Flaca encontraron a Ana Bárbara en Canadá y ahí la reina grupera volvió a desmentir que es falso que compró un lujoso apartamento en Miami donde pretende mudarse a vivir. No, 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 yo no me voy a Miami, esos son chismes que corren. Pero sí estoy muy contenta, mi trabajo sigue, mi vida de artista obviamente y de familia sigue como todo, ¿no? Y nada, pues las sorpresas que hayan se las iré diciendo. Y por suerte esas sorpresas son en el plano profesional porque en los últimos tiempos los asuntos personales de Ana Bárbara no le han marchado muy bien, ¿qué digamos? Muchísimas gracias. Es increíble, estando lejos de nuestra patria es cuando más la apreciamos y la sentimos. Hoy, el día de hoy, les juro que antes de morir me voy a grabar un disco de Ranchero, porque ahí donde la ven no me voy a quedar con las ganas y ahora en Canadá he tomado esa decisión. ¿Qué les parece? Ana Bárbara con mariachis, eso sí, por poco no da el anuncio en Canadá porque estuvo a punto de no cantar por algunos problemitas con inmigración. Por ejemplo, lo de las visas fue un poco complicado, pero al final del día creo que llegaron con los patrocinadores y con los organizadores del evento Un Acuerdo y se lograron las visas, pero no de todos, el resto de los músicos de la banda se complicó un poco. La actuación de Ana Bárbara en el festival de verano en Canadá fue un rotundo éxito y para que ustedes fueran testigos, hasta aquí la perseguimos con las cámaras de El Gordo y La Flaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!